Mierda Hola muy buenas Como volvamos a oír hablar a un científico decir que la prioridad de un gobierno es la ciencia nos vamos a descojonar aunque más bien lo que deberíamos hacer es ponernos a llorar porque un país que no invierte en ciencia, un país que deja de lado a sus investigadores está condenado a ser un país de tercera división ya escuchamos el otro día al presidente del CSIC decir que o se inyectan 100 millones de euros en el CSIC o está condenado a desaparecer esto es muy triste y no parece ser que la ciencia sea la prioridad haya sido, sea o vaya a ser la prioridad de nuestros políticos, ¿por qué? porque los políticos buscan réditos inmediatos y la ciencia inmediatez de luego no tiene es decir, se trabaja para tener unos frutos a largo plazo eso a los políticos parece que no les interesa mucho ahora, eso sí luego bien que se hacen fotos y se les llena la boca de guau, 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 guau cada vez que hay un invento un descubrimiento bueno, pues igual que con los deportistas cuando gana Nadal o cuando gana Alonso o alguna de las elecciones bien que se les gusta ponerse ahí hacerse la foto y tal aunque ya de política de inversión educativa pública eso ya deportiva quería decir eso ya es otra cosa hay que invertir si queremos réditos hay que invertir y evidentemente si queremos estar condenados a ser un país de tercera división lo mejor que podemos hacer es dejar nuestra ciencia y a nuestros investigadores tirados por la cuneta 100 millones de euros ha dicho que el presidente del CSIC que se necesitan bueno, pues para que se hagan una idea y a riesgo de resultar demagógico que lo voy a hacer 700 millones debían el año pasado los clubes al Ministerio de Hacienda los clubes de fútbol 65 millones se gastaron según dicen los partidos políticos en la campaña en las últimas elecciones 150 millones costó el maravilloso aeropuerto sin aviones de Castellón en fin, yo sé que esto es demagógico pero es lo que hay porque es así vamos a ver si ponemos el punto de mira donde lo tenemos que poner y no tiramos a nuestros investigadores y nuestra ciencia por la cuneta vamos a hablar ahora con un señor con un científico no, con un científico no con un señor que opina que no debemos invertir en ciencia porque eso eso no está bien y no es lo nuestro vamos a saludarle ahora muy buenas nos podría decir por favor ¿por qué cree usted que invertir en ciencia es un error? porque nosotros siempre hemos sido mejores en otras cosas y uno tiene que asumir lo que es y no empeñarse en cosas que se ve que no ¿cómo por ejemplo? pues por ejemplo nosotros somos muy buenos siempre hemos sido muy buenos poniendo bares ya bueno pero es que bares ya no hay más en España no se pueden poner más bares en España habrá que invertir en otras cosas en investigación por ejemplo ¿no? digo yo pues investiguemos en los bares que es nuestro terreno que sabemos que dominamos para no perder el tiempo y los científicos que alternen la investigación conserven mesas que es que algo digo yo que habrá que hacer ¿no? y el que algo quiere algo le cuesta bueno pues puede ser una solución muchísimas gracias ya para despedirme me gustaría decir adiós pero antes quisiera decir que dejar un mensaje lanzar un mensaje al viento ¿por qué no ponemos a Bárcenas o por qué el gobierno no pone a Bárcenas o a Ordangarín o al señor Matas o a tantos y tantros que hemos visto por ahí que se les da muy bien captar dinero a captar fondos para dedicar a la investigación oye por lo menos algo positivo harían y ya para despedirme quiero decirles a los científicos españoles algo otro mensaje mío que me sale del corazón que no es otro que ánimo porque del vicio de la ciencia también se sale ¿no es otro que no 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 es otro que